Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda. En el episodio anterior quedamos... Quedamos con el tema del agua, de la mina esta que quería que hace con el agua. Y voy a volver a la ciudad donde llegamos recién en un inicio. Vamos a ver qué nos dicen. Acá. La verdad es que ya le cagué todo el negocio, así que... La cagué todo el negocio. La maté, sí, qué bueno. Supuestamente... La tiba me dice que tocas mi basura y te mato. O algo por el estilo. Pero es raro que esté este tipo acá. ¿Qué creo que es acá? Algo de él. Buenas noches a ver, Pathfinder. Director Allison y Supervisor Keshe me dieron la taza de overseer las operaciones aquí. Con suerte, pronto veremos algunos cambios en este poste de trading. Con un poco de suerte, pronto veremos algunos cambios en este asentamiento comercial, ¿cuáles son los pasos? Ahora que Aenea se quedó, ¿qué estás tratando de hacer aquí? Estoy cerrando los libros de Aenea y enviando lo que encuentro en el Nexus. El plan es mantener mantener este poste de trading y ofre un apoyo a la colonia de Krogan. Luego podemos usarlo como base para expandir las operaciones de nexus en Eladon. Sí. ¿Tienes encontrado alguna resistencia? ¿Tienes violencia? ¿Tienes todo bien? Tenemos bastantes guardas y soldados para ponerle cualquier oposición violento. Para ahora parece que está funcionando. Quizás podríamos rehabilitar la población del planeta, pero eso es un largo camino. ¿Qué vas a hacer con la situación de agua en Eladon? El agua que encontró está siendo distribuido de manera muy rápida. La gente puede esperar a recibir lo suficiente agua que necesitan cuando lleguen aquí. No importa quiénes son. ¿Tienes los escávengers? ¿Tienes ellos? Han sido advirtiéndolos que cualquier abuso de privilegio puede resultar en que se deshacen. Se parecen de entender. Por ahora. En buenas manos, por decirlo así. Así que esa sería como la misión de ahora. O sea, que ya completamos ahora. Aún me sigue marcando esto. Dice punto control, paraíso me dice. Habla con Colt, me dice. Ese ya es fuera de acá. Quiero saber... Quiero saber qué onda. No sé qué puede ser esa... ¿Qué puede ser eso la verdad? Como les dije, no... Por lo menos aún el calor no se va. Eh... Esto supuestamente es como que acá creo. ¿Cómo que acá? Supuestamente es acá. Pero... Estos son carroñeros. Entonces no tiene... No, yo creo que es como el punto de paraíso. O sea, es como el punto de donde indica que es la ciudad de paraíso. Nada más. No, no tiene sentido. Voy a irme acá. Voy a irme al Tempest de una vez. No voy a perder más tiempo. Abajo. La verdad es que ya hice todo. O casi todo. Tengo que revisar bien qué es lo que me falta. No revisé exactamente. Ahora voy a revisar. Aquí me falta algo. Habla con Colt. Investiga en la entrada. Voy a investigar la entrada de los relicos. Que eso sí no lo he hecho. No me acuerdo dónde está. Ahí está. Eso nunca lo hice. Acuérdense que todavía sigue habiendo calor en... En este lugar. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Ahí te dirigen las luces. Son tres luces. Y generalmente acá siempre se hace una gran batalla. En estos sitios de acá. Y nos encontramos siempre relicos. Y generalmente aquí se desactiva ya... Completamente... La interfase de calor o lo que haya afectado al planeta. En todas las ocasiones se ha sucedido lo mismo. Así que... Es lo mismo. Fíjense que... Ahí están los pilares. Y esos pilares son raros, ¿ah? Porque... Son cuatro o cinco pilares que no suelen haber en este tipo de sitios. O sea, bueno, hay. No les puedo decir que no suelen haber. Hay. Pero no... No de esa forma. Nada más hoy. No. Siempre hay. Vamos. Bueno. Ponemos el poder. Necesitas ubicar el consulado para activar el campo de la purificación. Entonces ya se abrió. Y ahora me va a mostrar... Fíjense. Active ese. Se prendió. Nuevo problema. Pero no... Ahora desactive... Falta activar solamente uno. Activo ese y se desactiva el resto. Bueno, ¿y cómo será? Ahora hay uno. ¿Sí? Tal vez de atrás para adelante. ¿Sí? Ahora se desactivó ese. Con este activo... Ah, ok. Pues suerte de principiante. O sea, no sé si de principiante, pero... Pues suerte. No sé si de principiante. ¿Qué es eso? Me dice que la consola no se va a activar. ¿Cuál? No sé. Pero me dice que no se va a activar. Que tengo que primero darle energía de abajo. Eso es lo que me dice. Fíjense que acá sigue el camino. Y eso está lleno de energía. A ver. Claramente que dentro de la weá. Si está dentro del escudo probablemente no le haga afecto a los poderes. Como yo ya lo he dicho hartas veces. Esto se traduce a lo mismo. No creo que estamos listos aquí. Siempre es lo mismo en el sentido de activación. Varias cosas son muy parecidas a la... Varias conexiones de interfaz convergen aquí. Voy a destacar los que necesitas. ¿Qué es esto? Esto está súper bien. Así que no hay problema acá. Bueno. Por ahí no hay problema. Voy a intentar no caer dentro del agua. Y... O sea. Podría ir hacia allá. Pero también digo. Bueno. Y aquí. ¿Qué más hay? ¿No? Esta es como curiosidad. Porque claro. Acá hay otra weá. Ahora. Esto está bloqueado. Fíjense. ¡Oh! Ahora. ¿Por qué salté y no cayó bien? No lo sé. Esto está bien. Esto no tengo problema. La verdad. No los vamos a atacar. Pero primero... Voy a activar las consolas. La verdad que ya sé más o menos cómo funciona. Así que no... No soy tan nuevo en esto. Pero... Siempre cambia. Entonces... Nunca es igual... De ninguna... De ninguna forma. No me alcanzo a romper el escudo. Ahí sí me rompieron. En el escudo. No me lo he rompido. Ay... Tenemos una torreta ya. No la había visto. Ni siquiera me había dado cuenta que tenía una torreta. Es agua. Hay que tener mucho cuidado. No hay más consolas. Pero... Ah, no. Sí hay una consola. Ahí no va a ayudar. Eso. Ok. Eso es nuevo. Creo que eso es nuevo. No puedo burlar. La verdad. No, no, no. Ahora el problema de esto es que... Claramente... Me va a hacer mierda. Mierda. Pero... Aguaya... Es... Brigia. Voy a... Ponerme... En protección. Y la hueá puede saltar O sea, ese sí es Impresionante Ay, puede volar Pero con esta arma yo creo que voy a hacerle mucho mayor daño Son pocas balas Pero Son súper eficaces Entonces acá hay una interconexión Que no está bien Fíjense Que se va corriendo esos dos Pero Hay dos que no están conectados Entonces, ¿cómo funcionará? Allá están Allá están conectados Al fondo están conectados también Lo raro de este es que solamente hay dos pilares No hay más No hay más hay varias consolas hay que ser algo que perdonemos no esa está bien ahí hay que ser algo que perdonemos hay que ser algo que perdonemos aca esto es lo típico de siempre hay un par de glifos que fíjense que están todos allá y esa puerta yo no sé porque por lo menos del otro lado tampoco dice que están todos conectados probablemente sería bueno ver que hay allá que no 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 y fíjense que esa consola no está aplicada Bueno, eso nos da un paso más cerca. La puerta ya estaba apagada antes, no se podía entrar. Yo cuando entré no... Lo primero que hice fue venir a esta puerta y no... Fíjense, fíjense, fíjense... Entonces, allá ahora va a decirle que ya abrió. De allá venimos, allá vamos. Vamos a ver... ¿Se habrá abierto? Es la pregunta. No. Entonces... No, pero esto controla solamente... Los pilares ahí. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Allá arriba hay una consola, fíjense. No puedo ir este camino. Una consola puede ser de uso. Bueno chicos, ya estamos casi con el tiempo y resolver estas mierdas son... Esto está conectado. Esto está conectado. Esto está conectado. Esto está conectado. Ahora... Se ven rayos... Desde la consola. Se ven rayos, rayos, rayos. Se ven rayos, 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 rayos. No puede ser eso tal vez. Fíjense que todos se centran en una vez. No sé. No está bien. Estrategia, eh... Estrategia... Remnants! I'm going to connect this console. I'll see you next time. I'll see you next time.